¿Engaño es que la pareja de uno esté una noche alocada con otro? Yo creo que engaño es engañar espiritualmente a alguien. También. Si todos los días se va a tomar un café con un compañero de trabajo, por ejemplo, una compañera... Y eso es engaño. Claro, no pasa nada, pero se divierte. Eso es más engaño que tenga una noche de sexo. Bien, con esto estás habilitando una noche de sexo, está todo bien. No, 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 no es que la esté habilitando. Quiero decir que en realidad uno... Las personas es como que se casan y la fidelidad... Y me parece que es importante la entrega, la confianza. Pero creo que muchas veces se sobrevalora eso. Y estás un montón de años con una persona que de repente no estás enamorado. Y es simplemente porque tenés un contrato para estarlo. Y creo que hay gente que quizás tiene una relación mucho más abierta y mucho más libre, que se permiten ciertas cosas y se aman mucho más y son mucho más fieles que otras que no se han engañado. Yo creo que tendríamos que formar el club de los infieles, o sea, defender la infidelidad a ultranza. Y propongo, nos reunamos en el obelisco, que es un símbolo... Sí. Que se las trae. Sí. Todos los jueves igual estamos hablando del lugar así como de que nosotros seríamos los infieles. Y si no son infieles a nosotros... Eso es mucho mejor todavía. Es mejor. Como propuesta, digo. Ajá. ¿Por qué? Digo, hay que ver si te la bancás. Claro, por eso, digo. Claro. De este lado parece un cachero. Ahí es donde se nota que los pingos se ven en la cancha. Claro, claro. Yo me bancaría una infidelidad. Ah, ¿sí? ¿Sí, Ricardo, te la bancaría? Sí. Sí, porque en una infidelidad, para que eso se produzca, yo debo haber participado tanto como ella. Exacto. Bien. Estoy de acuerdo. Entonces, sí, pero... Estoy seguro. Ahora me dan ganas de ser el amante. Ya me dan ganas. El hijo de la mujer y de la mamá. No, pero es que es verdad. Cuando te pones a pensar por qué alguien se va por ahí buscando otra cosa, más allá de que pueda o no estar enamorado, pueda tener una, no sé, el tipo de pareja que sea. En algo le pifiaste. Algo debe estar pasando para que ella o él estén necesitando... Vaya, mira qué bonito regalo. Esto te va a gustar. ¿Cómo te averíces?